La Policía de Investigación implementó un operativo el 12 de septiembre de 2017 y al encontrarse en las calles de Aguanusco, Esquinas y Calco, se percatan de la presencia de un vehículo Volkswagen Jetta color azul, en el que a bordo se encontraban dos personas de sexo masculino, momento en el que se aproxima un transeúnte de lugar al vehículo del lado del conductor. Realizan un intercambio de un billete de 100 pesos por una bolsa que contiene hierba verde con las características de marihuana, por lo que agentes de la Policía de Investigación al percatarse del evento se aproximaron a los sujetos, quienes ante la presencia de los agentes intentan retirarse del lugar, sin embargo, son detenidos metros adelante, por lo que se procede a realizarles una revisión preventiva, de la que resulta el hallazgo de tres bolsas plásticas que contienen hierba verde al parecer marihuana, así como un fuego de placas de circulación del Estado de México, por lo que ambos sujetos son puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Como resultado del trabajo de Inteligencia Gabinete y Campo, elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al continuar con las investigaciones y contar con datos de un vehículo tipo Jetta color azul, en las siguientes imágenes se le observa circular en las inmediaciones del circuito de Ciudad Universitaria, del que se lograron captar las siguientes características. Dicho vehículo cuenta con faros de neón y quemacocos. Por instantes, circulaba con las luces apagadas. En otras cámaras de video, se puede apreciar que el vehículo circula con las luces encendidas. Al tener datos precisos del vehículo antes mencionado, se localizaron a diversos denunciantes, siendo una de las víctimas, quien al tenerlos a la vista a través de la cámara de Hessel, identifica a los imputados como los sujetos que el 22 de agosto de 2017 lo desapoderaron de sus pertenencias, entre ellos, una cámara de video, hechos registrados en la carpeta de investigación por el delito de robo calificado y lesiones dolosas.